Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un videoblog nuevo que vamos a tocar un tema que es bastante dedicado en el mundo de los videojuegos, ¿vale? Y son los DLCs, como veis en el título. Tenía muchas ganas de traeros este vlog, que tenía, bueno, llevaba muchos días, meses, incluso años, queriendo traerlo, ¿vale? Pero nunca he encontrado un hueco, fijaros cuantos miles de vídeos he subido y nunca he encontrado un hueco, pues eso. Pues hoy os traigo, ¿vale? Voy a dar mi opinión sobre el tema, vosotros podéis dejar vuestra opinión en los comentarios para que sepa vuestra opinión, ¿vale? Y voy a comentar un poquito qué me parece que está pasando en la industria de los videojuegos y qué va a pasar en el futuro, ¿vale? Normalmente en estas cosas, bueno, no es difícil acertar porque se ve en la dirección que va el tema y entonces no es difícil de acertar, pero normalmente hace unos años comenté lo que iba a pasar y está pasando lo que estaba pasando y ahora voy a comentar una cosa que va a pasar dentro de unos años, ¿vale? Y en un futuro muy cercano, ¿vale? Bueno, lo dicho, yo vengo de jugar, ya llevo jugando, pues, no sé, unos 20 años, 21 años jugando a los videojuegos, ¿vale? Desde chiquitico, no sé con cuántos años me compraba en la primera consola, pero era muy chiquitico en 1900 y poco, o sea, bueno, en 1990 y poco, ¿no? No en 1900 y poco. Y bueno, desde entonces, pues, yo compraba un juego, ¿vale? Y lo disfrutaba entero, o sea, me lo compraba, disfrutaba entero. No teníamos ni internet, no teníamos parches, no teníamos nada, ¿vale? Entonces, eran juegos completos que no se podían actualizar. Las empresas, claro, al no poder actualizar, hacían un trabajo completo, ¿vale? Es totalmente lógico. O sea, completo me refiero que sacaban el juego ya bien hecho, más o menos. Había bugs, pero estaba más o menos completo el juego, ¿vale? Hoy en día, con internet, han venido dos cosas que no me gustan nada. Bueno, ha habido una ventaja, que esto hablaré en otro video, una ventaja y dos desventajas. La primera, la comunidad online, ¿vale? Para jugar con amigos, para comunicarte, mandar mensajes, estas cosas, que yo no los uso mucho, pero bueno, es un lado positivo para los videojuegos, ¿vale? Para quien le guste. Y luego ha habido dos cosas negativas, y son los parches y los DLCs. ¿Y por qué digo que es negativo? Porque los parches se supone que son para mejorar, pero no para arreglar. A ver si no malinterpretéis estas palabras, ¿vale? Para mejorar me refiero que tú, por ejemplo, tienes un juego... Por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. Tienes un juego a 30 frames que va bien, ¿no? Y dices, coño, vamos a intentar sacar un parche para que vaya a 60. Y sacas, ¿no? Mejoras el juego. No estás arreglando el juego, sino que estás mejorando. Hoy en día, los parches sirven para... Vamos a sacar un juego que debería lanzarse dentro de 6 meses, lo lanzamos con errores, y vamos... Con el tiempo vamos arreglándolos. Eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Y me da un poco rabia. Pero hoy lo que nos concierne son los DLCs, ¿vale? Esto ya hablaré en otro momento, pero los DLCs. Esos son los maravillosos DLCs que tan bien podrían hacer a los videojuegos y tan mal están haciendo a los videojuegos hoy en día, ¿vale? Los DLCs podrían ser contenidos añadidos, un buen contenido añadido. Ejemplo de ello, por ejemplo, es Mario Kart 8. No lo tengo, ¿vale? No tengo la Wii U, pero sí que he visto un montón de vídeos de Mario Kart. Y los DLCs de Mario Kart son una maravilla. El precio que cuestan y lo que traen los packs es una maravilla porque el juego está muy bien. O sea, de base el juego está perfecto. Bueno, perfecto no, pero ya me entendéis. Y los añadidos son añadidos. Y encima son buenos y no son tan caros, ¿vale? Entonces, eso para mí es un DLC, ¿vale? Hace unos cuantos años salió el Dead Space 3 y me acuerdo que ahí empezó, en esa época empezaron a revolverse un poco con los DLCs. Sacaron justo el día de salida 13 DLCs diferentes. Cada DLC traía skins, no sé qué. Hubo una polémica porque decían, bueno, eso no es un DLC, eso es basura, ¿vale? Que estamos pagando por basura, no sé qué. Bueno, ahí empezó un poco a cambiar lo que querían decir los DLCs, ¿no? Y me da mucha rabia porque voy a explicar qué tres clases de personas veo en el mundo, ¿vale? Y cuál de ellas me da rabia, ¿vale? Por ejemplo, el último lanzamiento de Star Wars Battlefront, el que ha salido hace muy poquito. Trae consigo un DLC de 50 euros. Pero no solo eso, sino que ya no te dan el precio del juego y el precio del DLC o Season Pass. Sino que ya te traen el precio completo del juego. O sea, te dicen, el juego completo cuesta 130 euros, ¿vale? Es el concepto, ¿eh? Ahora explicaré por qué me da miedo esto, ¿vale? Es el concepto. La cosa es lo que me preocupa. Yo, por ejemplo, soy un friki de Star Wars. Me encanta Star Wars. ¿Y por qué no he comprado Star Wars? Pues por eso mismo, porque estoy en contra de los DLCs e intento luchar contra las empresas, ¿no? Pero, claro, yo evidentemente solo no voy a hacer nada. Me dirían que te den por ahí y yo sigo vendiendo a millones de personas los DLCs, ¿vale? Pero, bueno, si todos tuviésemos la misma mentalidad, cambiaría esto, ¿no? O sea, esto cambiaría. Entonces, los tres tipos de personas que veo yo dentro del mundo de los videojuegos. La primera, la gente con dinero o que no le importa gastarse en DLCs porque le parece bueno. Me refiero, por ejemplo. Hay personas que me han comentado, joder, estoy esperando el Season Pass de Call of Duty. Tío, me da igual qué juego, pero estoy esperando porque es que me encantan los mapas, no sé qué. Creo que están muy bien. Hay gente con pasta que le da igual comprar cualquier cosa, ¿vale? Entonces, yo a esa gente me da igual. O sea, no me da igual, pero me refiero. Está gastando el dinero en algo que consideran que está bien, ¿no? Entonces, yo no me quejo de eso en absoluto porque ellos piensan que están comprando algo bien y, bueno, lo disfrutan, ¿no? Pero luego está la... Bueno, voy a explicar la otra clase de personas y en ese cúmulo estoy yo, ¿vale? Y esa clase de personas es la que se queja de los DLCs, de las injusticias y no compra los DLCs ni las injusticias, ¿vale? Yo, el único DLC que tengo... Bueno, tengo dos DLCs, ¿vale? Tengo uno, The Last of Us, ¿vale? Que me pareció un juego impresionante y el DLC, pues bueno, es un añadido bueno. Está muy bien, pero el juego era completo. O sea, era un juego que hicieron con mucho mimo y todo. Y el DLC... ¿Cuánto me costó? 10 euros, me parece. Y era un cacho de historia y estaba bien. No sé, no era caro y... No sé, relación precio estaba muy bien, ¿no? Y el siguiente es... Bueno, es DLC, pero lo compré en físico. Los dos DLCs de GTA IV, ¿vale? El de los moteros y el de... Esto. Pues los compré en físico, pero es un DLC. Pero bueno, me he comprado un DLC en físico. Bueno, ya me veis. Y luego, bueno, también tengo el de Infamous, pero eso regalaron con el Plus y todas esas cosas. Pero dos DLCs me he comprado en mi vida. Y los dos considero que son muy buenos. O sea, los dos DLCs que me he comprado, ¿vale? Bueno, y sin hablar de micropagos. Eso ya hablaré algún día. Eso me parece totalmente... Bueno. Bueno, igual según en qué entorno de videojuego. Si es free to play, tiene sentido. Tienen que sacar dinero de algún lado. Pero me refiero a juegos completos que se venden a 70 euros, ¿vale? O sea, apartemos ese tipo de juegos porque ese es otro mundo diferente, ¿vale? Entonces, los DLCs. Y luego hay una tercera parte... Bueno, un tercer tipo de persona y es la que más rabia me da. Y es la gente que se queja de los DLCs. Digo, joder, qué caro. Joder, que nos meten. Que nos hablan, que no sé qué. Pero luego los compra. ¿Vale? Esa clase de personas está actuando mal, en mi opinión. Porque está comprando algo que ven que le están robando. ¿Vale? Y hay muchas personas así, ¿eh? O sea, de los dos extremos hay muy poquitas personas, ¿eh? La mayoría de personas son de ese tipo de personas, ¿vale? Que tienen tantas ansias, tanto hype, tanta gana de jugar a ese juego o a ese DLC que lo compran. Yo, por ejemplo, ya digo. Yo, o sea, soy un friki de Star Wars. Pero, o sea, no sabéis cómo me he comido la cabeza para no comprar el juego de Star Wars, ¿vale? Pero he conseguido y no me lo he comprado, ¿vale? Porque pienso que es una injusticia. Y a esa clase de personas, si hay alguno que me está escuchando... No estoy ni insultando ni nada, ¿eh? Me refiero que tengáis un poco más en cuenta que... Que, no sé, que tenemos que ser más responsables. Por ejemplo, el último juego de Star Wars, este que ha salido ahora... La gente se ha quejado muchísimo del DLC. Y aunque han comprado DLCs, ¿vale? Ahora los de DICE han dicho que van a regalar mapas gratuitos y no sé qué, ¿vale? Pero eso no es porque van a regalar mapas gratuitos, sino porque estamos haciendo presión. ¿Por qué los de Ubisoft regalaron el Season Pass o no sé cómo fue? ¿Regalaron a un DLC o no sé cómo fue? Lo primero, por una cagada suya de juego porque había mil bugs. Y lo siguiente, porque nos quejamos. O sea, si hay una acción por parte de nosotros, o sea, una queja de parte de nosotros, va a haber una reacción de parte suya. Porque ellos no quieren perder ventas. Lo primero que quieren es vender el juego. Eso es lo primero. Entonces, si nos quejamos en masa, ellos acabarán cediendo y nos acabarán dando contenidos. O sea, a nuestro beneficio. Pero somos tan cazurros entre todos, y me incluye en algunos casos, ¿vale? Me incluyo, ¿vale? Pero somos tan cazurros que no damos oportunidad a las empresas a que nos den cosas, sino que estamos comprando compulsivamente. Y eso está haciendo un daño a los videojuegos increíble. Y ahora, por último, voy a comentar a dónde se dirigen los videojuegos si no cambiamos la cosa, ¿vale? Está claro que al principio se vendían los juegos a 60-70 euros, ¿vale? Se vendía el juego completo y tenías tú el juego ahí, ¿vale? Luego empezaron con algunos DLCs minis. No, perdón. Empezaron con los DLCs gordos, ¿vale? De 15 euros, por ahí. No sé. Los primeros DLCs no me acuerdo cómo eran. Entonces, bueno. Una cosa es DLC y otra es expansión, ¿eh? No me estoy refiriendo a expansiones. Estoy con DLCs, ¿vale? Los primeros DLCs eran bastante grandes y eran relativamente baratos, ¿vale? Luego empezaron los DLCs minis. Trajes, skins, armas, etc. Y esa clase de DLCs empezaron a desvirtuar un poco lo que era la calidad-precio de los DLCs. Y luego salieron los DLCs un poco más gordos. En precio me refiero, ¿eh? Cada vez más gordos, o sea, de precio y con menos contenido. Call of Duty, Battlefield, pues estas cosas, ¿no? No sé cuántos mapas dan. Dos, cuatro mapas y algunas armas en cada DLC que cuestan 15 euros por separado. Si no me equivoco, 15 euros por separado. Y para mí es de risa. En mi opinión, esto es mi opinión, ¿eh? Esto es de risa. Entonces ahí empezó a torcerse del todo el concepto de DLC, ¿vale? Luego sacaron otro concepto nuevo que era el Season Pass, ¿vale? El Season Pass era una reunión de todos los DLCs. O sea, una reunión, me refiero que venían en un pack reunidos todos los DLCs que iban a sacar de ahí en adelante. Bueno, ahí ya fue el caos porque ya los Season Pass empezaban a costar de 30 a 50 euros. Ya era que se estaba volviendo normal el que costase de 30 a 50 euros un DLC, ¿vale? La gente poco a poco lo va tragando y ahora el Season Pass es casi normal. O sea, sacas un juego y Season Pass, ¿vale? Luego empezó a evolucionar un poco más y el Season Pass empezó a venderse antes que el juego. Tenemos este juego y tenemos el Season Pass. Antes de saber los contenidos del Season Pass, ya sabías el precio del Season Pass. Cosa que a mí me parece ridícula. O sea, me parece totalmente ridícula, ¿no? Pero, ¿os fijáis la evolución que están dando los DLCs? O sea, cómo está dando la vuelta a la tuerca, ¿no? Pues eso. Los Season Pass se empezaron a vender antes que los juegos. Y ahora ha dado el último paso y el que más miedo me da de todos. O sea, es que es el que más miedo me da. Y es que se está vendiendo el juego con el DLC, con el Season Pass, al completo. ¿A qué me refiero con esto? Que el juego ya pasa... No pasa a costar 70 más 50. Mira, es que parece una tontería. O sea, ya sé que me habéis decido algunos. Es que parece tonto. No, no soy tonto. Cuesta 70 más 50. Pero ahora ya no cuesta 70 más 50. Ahora cuesta 130 o 120. O sea, ya te venden con la suma del DLC más en juego. Y la gente ahora está diciendo, joder, 130 pavos. Estamos locos. Pero dentro de un año, eso se verá como algo normal. Y la gente, o sea, ya lo normal, te venderá un juego completo. 130 euros. Juego completo, 120 euros. Juego completo, 140. Me da igual. Pero ya te venderán el juego completo. Ya no hablarán del juego y del DLC. ¿Y sabéis qué va a pasar con esto? Que la noción del juego completo va a cambiar. Y es que ahora en vez de ser el juego completo el disco por 70 euros, que te compras, ¿vale? O sea, ya no será el juego completo. Será parte del juego. Y el juego completo pasará a ser los 130 euros. O sea, si quieres ahora un juego, te va a costar 130 euros. ¿Vale? Y luego irán añadiendo más cosas. Microtransacciones o lo que sea, ¿vale? Y ahora, mira, ahora lo que estoy diciendo lo veréis muy lejano. Diréis, es que estás como una puta cabra. ¿Cómo te van a cobrar por un juego completo desde salida a 130 euros? Más luego meter más cosas. Esperar y veréis. Si no cambian las cosas, está yendo en esa dirección. Y si os fijáis, desde que os he comentado, habéis visto el cambio de concepto del DLC. ¿Cuánto contenido menos meten en los DLCs? ¿Y cuánto más cuesta el DLC? Pues esto va en camino a que un juego de salida te cueste 130, 120 euros. O 100 euros, me da igual. Pero es una barbaridad, ¿vale? Entonces, yo os pido, seáis los que veáis este vídeo, que a no ser que sea un juego que, yo qué sé, os sale de vuestras expectativas. Decís, es que no puedo con esto. O sea, tengo que comprarlo, como me pasó a mí con The Last of Us, por ejemplo. Yo os pido que reconsideréis. Y si os quejáis de alguna manera a las empresas, si nos quejamos en masa, eso cambiará. Y al final volveremos un poco a que nos den más calidad a menos precio. Pero esto depende de nosotros. Si no nos quejamos, ellos van a seguir haciendo lo mismo, incluso más. O sea, ellos están ganando mucho más dinero. Entonces, ¿para qué van a parar? ¿Para qué? No piensan en nosotros. Entonces, ver a empresas como Rockstar, que están con DLCs gratuitos. O sea, no sé, cada mes no es, pero bueno, pongo por decir algo. Cada mes contenido gratuito. Ta, ta, ta. Vehículos, misiones, tipos de juego. ¿Ves esas cosas? Y eso ya no existe en otras empresas. O sea, ya no existe. Son de las pocas empresas que cuidan al consumidor. O sea, es así. Y la verdad que me da una pena el copón. Y todo esto depende de nosotros. No nos engañemos. No son las empresas. Depende de nosotros. Si nos quejamos y no compramos algo, las empresas van a decir, hostias, que no vendemos ni hostias. Vamos a cambiar y vamos a regalarles cosas o vamos a bajar el precio o lo que sea, ¿vale? Entonces, este es mi blog. Por fin me he desahogado. Llevaba ahí en el interior con esta cosa, pues, bastante tiempo y lo he soltado. Ahí queda. Espero que os haya gustado muchísimo. Si estáis de acuerdo conmigo, podéis ponerlo en los comentarios. Si no estáis de acuerdo, poned vuestra opinión. Es decir, a mí los DLCs me parecen justos o lo que sea. Yo respeto, no compartiré vuestra opinión, pero respeto totalmente vuestra opinión. Entonces, lo he dicho. Si podéis dar a like este vídeo, pues, me encantaría porque es... Bueno, pues, vería más gente. Si podéis compartirlo también para que vea más gente. Yo creo que esta opinión la tiene mucha gente, pero no tiene claro esa evolución de los DLCs. Incluso, yo creo que no se ven capaces de cambiar la industria, ¿no? Y somos capaces de cambiar la industria. Entonces, ese es el concepto que tiene que aprender la gente. Pues nada, sin enrollaros más, os dejo. Espero que os haya gustado y nos vemos la siguiente. ¡Adiós!